En Pastaza, aproximadamente mil personas de diferentes sectores, incluidos gremios sindicales, trabajadores e indígenas, respaldaron la marcha que se concentró en la Plaza Roja de Puyo. Martín Quito, gobernador de la provincia, dijo que la participación de quienes respaldaron al gobierno fue voluntaria, contrario a lo expresado por sectores de la oposición. No es como dice la partidocracia, nosotros estamos aquí por voluntad propia, caminando y saludando este proceso revolucionario. En Cotopaxi, miles de entusiastas personas salieron a las calles en respaldo al régimen. Ellos fueron liderados por Alfonso Tulpa, director del Movimiento País de esa provincia. Se concentraron al norte de la Tacunga. Hoy más que nunca queremos demostrar que el pueblo está con él y el pueblo respalda al presidente de la República por el proyecto político de la Revolución Ciudadana. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Mientras que en Esmeraldas, más de 12.000 personas marcharon por las principales calles de la ciudad. Varias autoridades acompañaron a la clase obrera en este día. El control estuvo a cargo de la Policía Nacional. Estamos movilizando corazones, mentes que apoyan no solamente la revolución del trabajo, que apoyan un proyecto político que desde sus cimientos, desde sus inicios, ha sido un proyecto político que ha apoyado a toda la clase trabajadora. De esta manera se desarrolló la jornada en el primer día de mayo en el país. No se reportaron problemas ni enfrentamientos entre los grupos que tomaron pacíficamente las calles para hacer oír su voz. Fernando Escurra, TC Televisional.